Música Que tal amigas y amigos de las colecciones Por acá quiero presentarles este modelito que está como varado diría yo, podría ser varado en la autopista, pero es muy curioso, es muy bonito pues por decirlo así, su carrocería, sencilla, cuadrada y todo eso, entonces por ahí está, estoy aquí en el sur, en la regional desde Envigado, aquel puente que se ve al fondo si es que se ve, es el puente de Envigado entonces ahí está, quería mostrarles ese este coche, este camioncito que está aquí parqueado, muy bonito, incluso como para hacer otros modelos custom, digo yo ya el modelo a escala muy similar a este, sería espectacular por decirlo así está espectacular, quería compartir con ustedes este modelito, amigas y amigos y bueno, hasta pronto y que estén muy, muy bien aquí no, ya lo.